Vamos a Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Hola, gusto acompañado. Gracias por el espacio. Gracias, Eduardo. Para que a nuestro auditorio le quede claro, y si se puede explicarle también, ¿quiénes son los que deberían hacerse una prueba? Acudir a estos macroquioscos o a algún laboratorio privado, justamente en medio de esta ola que está creciendo mucho, y para que todos alcancen y sean tratados igual. ¿Qué recomendación están haciendo el Gobierno de la Ciudad de México? Desde nuestra perspectiva como Gobierno de la Ciudad de México, lo más importante en este momento es que las personas que acudan a hacerse una prueba sean sospechosos. ¿Y a qué nos referimos por esto? Personas con síntomas compatibles con COVID, o personas que han estado en directo contacto con un positivo. ¿Quiénes les pedimos el apoyo para no acudir? Que tal vez es más claro en muchos sentidos. Hemos visto que cerca del 50% de las personas que esperan, esperan una prueba porque en su trabajo, en su escuela, les piden una prueba negativa para regresar, pero sin mediar ninguna sospecha. Esas son pruebas que sirven de muy poco y además generan aglomeraciones que evitan que las personas efectivamente sospechosas puedan acudir de manera rápida y obtener su prueba. Por eso es el criterio ahora. Si tienen síntomas, si tienen sospecha a través de una asociación con un positivo, la prueba es muy adecuada. Pero les pedimos no acudir en caso de no ser sospechosos. No acudir en caso de no ser sospechosos, y dejarle ese lugar a las personas que sí estuvieron directamente con un contagiado o que presentan síntomas. Estos macroquioscos que se anunciaron la semana pasada, Eduardo, ¿van a trabajar horas extras o tendrán un horario definido? Van a trabajar bajo un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, esperando realizar el máximo número posible de pruebas en ese periodo. Y no solo los macroquioscos son parte de la estrategia. Por otra parte, también estamos tratando de que todos los centros de salud, todos los que ya conocen, 117 por la ciudad, 10 centros comerciales y las unidades médico-familiares del IMSS, incrementen su capacidad de pruebas. Con este proceso hemos pasado de hacer cerca de 7 mil pruebas el viernes pasado a 23 mil este último viernes. Esperamos poder seguir incrementando no solo el número de lugares, pero también la productividad de cada uno de ellos. Nuestro objetivo sería estar cercanos a las 30 mil pruebas que fue nuestro máximo durante diciembre del año pasado, perdón. El año antepasado, perdón, ya. Aquí no se le van los... Ya no nos ubicamos. Así nos pasa que a nosotros también. Se pierde la noción del tiempo. Ahora, dinos una cosa, Eduardo. También las que se hacen son de detección de antígenos que son obviamente menos exactas que las de PCR. ¿Podría ser que en dado caso se empezaran a realizar las de PCR? Tenemos una combinación. El 95% de las pruebas que hacemos son de antígenos, el 5% de PCR. Y en los centros de salud, particularmente en los más grandes, en los conocidos como T3, podemos pedir que nos hagan una prueba PCR. Y tocan un tema que de fondo es importantísimo. Las pruebas de antígenos pueden tener ciertos falsos negativos cuando no las usamos de manera adecuada. ¿Y cuándo se usan de manera adecuada? Personas que tengan sintomatología de COVID y que la hayan presentado en los últimos días. Eso es lo que potencializa el impacto de las pruebas de antígenos. Y refuerza el mensaje que las personas que pedimos si asistan a los kioscos, sean precisamente en gran medida aquellas que cuentan con síntomas. No solo por lo que les comentaba de sospechoso, sino también porque las pruebas de antígeno están diseñadas para ser más eficaces en ese grupo de personas. Ahora, normalmente los esfuerzos en los países son por hacer más pruebas. Y aquí pareciera que en estos últimos días, sobre todo, se hizo este esfuerzo, incluso con la iniciativa privada, para que se realizaran en general menos pruebas. Tanto la iniciativa privada no pedirlo para regresar a trabajar, como en los aspectos que ya nos explicabas hace un momento. ¿Esto es porque hay pocas pruebas o por qué no simplemente se obtienen más pruebas? Para que la gente lo entienda. Y no estamos en un esfuerzo para reducir el número de pruebas. Ojalá pudiéramos seguirlas creciendo. Y de hecho, lo que más nos importa es que el número de pruebas que hacemos sean pruebas útiles. Sería muy distinto si viéramos el número de pruebas que estamos haciendo hoy, cerca de 23 mil, en las personas que más útil es la prueba, en puros sospechosos. Haría toda la diferencia. Y eso es lo que buscamos. No buscamos hacer menos pruebas. Buscamos tener pruebas suficientes para atender a los sospechosos. Estamos trabajando precisamente en incrementarlas aún más. Pero hace toda la diferencia si podemos lograr que las personas sospechosas sean quienes acudan. Y hago aquí dos precisiones. La primera es, si todas las personas fueran a hacerse una prueba todos los días para ir a trabajar, ningún país del mundo tendría capacidad para hacer 5 o 6 millones de pruebas en el caso de la Ciudad de México día con día. No es algo que sea factible. Las pruebas están diseñadas para identificar a las personas que son candidatos a tener COVID por sospecha y eso es lo importante. Y la segunda, que es un tema que hay que también ser transparentes, es que estamos trabajando muy distinto a lo que hacíamos hace un año cuando teníamos 40 macroquioscos. ¿Por qué? Porque cuando teníamos 40 macroquioscos, el personal de salud pública estaba destinado casi exclusivamente a hacer pruebas. Hoy tenemos la semana de mayor cantidad de sedes de vacunación en toda la pandemia al mismo tiempo que estamos haciendo las pruebas. Y tenemos que balancear ese personal que tenemos un número finito de estas personas que nos ayudan con el procesamiento de pruebas y con la vacunación. Muy bien, Eduardo. Se habló también del tema del semáforo. Ya explicaban que si las hospitalizaciones no aumentaban, que esperamos que así sea, no había necesidad de cambiarlo. Las hospitalizaciones, ¿cuáles son los últimos datos que tiene? Todo el Valle de México tenemos al día de ayer en la noche 895 hospitalizados. Es un incremento con respecto a los 500 que llegamos a tener hace 10 días previo al incremento. Sin embargo, está todavía muy lejos de las cerca de 10.100 hospitalizaciones que teníamos hace precisamente un año. Mientras que los casos positivos ya están prácticamente arriba de los casos positivos de hace un año, las hospitalizaciones se encuentran solo entre el 9 y el 10%. Es una diferencia importante. Y tal vez el mensaje más importante que tenemos en este momento sobre el incremento hospitalizados es que el 70%, el 70% de ellos son personas sin ningún tipo de vacuna. Es un porcentaje muy pequeño de la población de la Ciudad de México que no tiene una vacuna. Y por eso queremos que la gente sepa que están en un riesgo desproporcionadamente alto en caso de no vacunarse. Para los que se arrepientan ahora, hay que decirles también que el tema de vacunación a rezagados continuará. Y continúa y continuará. Es correcto. Esta semana, a partir de mañana, en dos sedes, sala de armas en Iztacalco, ahí en el Porozol, y el Censis de la Marina, en la Alcaldía Coyoacán, en Calzada de la Virgen. Ahí cualquier persona que le falte primera o segunda dosis, o inclusive el refuerzo de tercera dosis para adultos mayores, puede acudir a partir de mañana y hasta el sábado. Muy bien. A partir de mañana y hasta el sábado. Importantísimo. Gracias, Eduardo Clark. Un placer acompañarlos. Buenas noches. Buenas noches. Las vacunas son lo que está haciendo la diferencia del infierno que se vivía hace un año por estas fechas. Y sí me quedé de todas formas con la duda de entonces por qué a quienes sí tienen síntomas les dicen ya no vayan a hacerse la prueba y mejor guardarse. Es que es lo que nos decía la secretaria de Salud el pasado viernes también, la secretaria Oliva López. Vamos a una pausa.